Vale, pues en principio deberíamos de estar en directo, a ver que se me ha olvidado publicar esto como siempre, vale, esto compartimos y vamos para allá, y esto lo cerramos, miramos que todo vaya bien, que es que si, y vamos a abrir ahora el emulador, vale, emulador aquí está, a ver los ajustes de mando me imagino que también estarán, efectivamente, vale, aceptar, sistema, creo que tengo el disco metido, debería, vale, y se ve ahí, esto lo voy a bajar un poquito, vale, escucho todo bien, así que, vamos a ver, hoy, Eurocom, voy a ver ahora si, voy a mirar lo de los personajes, a ver, cargar partida, es la cruces, ok, creo que era en el modo desafío, si, era en el modo desafío donde, donde podías cogerte a todos estos, todos estos personajes, piratados, y jugarlos, yo me acuerdo que tenía prácticamente todos, prácticamente todos, teníamos hasta ciudadanos, tío, y fulano, toma, vale, vamos a volver, vamos a volver, y, no, historia, ¿cuál es el tesoro? esto no sé muy bien lo que era, voy a mirarlo, porque como seguramente me pasa este juego hoy, y no lo voy a volver a tocar, vale, esto sí que me acuerdo, era como, vale, sí, como todo lo que habías recolectado de cada nivel, y todos los logros que tenías, vale, sí, yo tenía un montonazo, pero un montonazo que tenía, vale, pues vamos a esperar un minutillo, así, vale, 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 vale Tampoco enseña mucho más. Muy buenas, Grisama. Pues mira, vamos a empezar ya. Continuamos. Estamos esperando aquí unos minutillos. Ay. Básicamente, si te has visto las películas de Pirata del Caribe, te sabes este juego prácticamente. Y si no te lo has visto, pues aquí te cuentan la historia de la segunda y de la tercera. Estamos en la segunda película todavía. Seguramente hoy me lo pase. Porque es cortillo. Es muy corto. Y mañana no creo que haya directo porque por la tarde estoy ocupado. Así que... Ya sería el viernes con Medieval. A ver, ¿qué había por aquí? Hostios. Las rocas estas. Vale, creo que esto era como una segunda ruta. Quiero recordar. Madre mía, las piedras. Los pedrolos como caen de aquí. Eso de ahí, eso de agarrarse con la espada, no es muy seguro que digamos, pero... Todo puede pasar. Tengo un juego parecido de la brújula dorada. Yo tengo las crónicas de Narnia. El de las crónicas de Narnia molaba. Yo lo tenía también, lo que pasa es que es eso. Lo vendí. Vendí un montón de juegos, tío. De Play 2. De los que me... Hostias. Que son arenas movidizas esto. Que me he muerto. En arenas movidizas. Bueno. Vale, pero de todas formas, por aquí, ¿qué había? Por aquí era como otro camino. O simplemente estaban estas cajas. Ah, vale. Aquí hay un quick también ven de estos. Vale, ok. Vale, aquí estaban las arenas movidizas. Vale, pero en el otro lado. Ok. O sea, que realmente... Ah, pero no puedo pasar. Fuck. No puedo pasar. Pues espero que pueda ir por donde las rocas. Aunque creo que no. No, no puedo. Pues era mejor ir por el otro lado, tío. Me voy a morir, tío. En plan... Otra vez, porque quiero ir por el otro lado. Como es la única consola aparte de la... DS y la Switch que conservo, pues no los he vendido. Yo es que... Vendí un montonazo de juegos, tío. Me hubiera gustado retransmitir. Como, por ejemplo... El Sonic Unleazer. Que es el único Sonic que jugaba. Bueno, ese y el... Y uno que se llamaba Sonic Rush, creo que también. Eh... Ese Sonic... Eh... Uno que se llamaba... Bueno, uno que se llamaba... Un Final Fantasy... Que se llamaba Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. Que contaba como una historia de mi personaje favorito de... De Final Fantasy, que es Vincent Valentine. Y... Un montón de juegos más que vendí. Pero esos dos, principalmente... Cuando me enteré de que no los tenía, me dolió muchísimo, tío. Porque le eché muchísimas horas a esos. Le eché muchísimas, pero muchísimas horas. Y le tengo unas ganas al Medieval, tío. Porque ni lo jugué en PC1. En su momento. Vale, antes de ir por ahí, voy a ver por aquí que hay. Pues la verdad es que no me acuerdo de otros juegos que tenía yo de PS2. Sinceramente. Vale, esto te llevaba directamente hasta aquí. Mira, mira, esto molaba. Toma. Pal, pal pozo. Este mono pal pozo. Pal. Pal cubo de agua. También los podías tirar a estos. Ahora verás. A las pum, pa' abajo. Este lo he aturdido. Qué joven pinata que creo que hay zombies. Bueno, no son zombies. Parecen zombies, pero no son zombies. Son humanos que... Son humanos que... Son humanos que... ¿Vale? ¿Vale? Un montón de tiempo en el mar. Le salen como... Sabes, es decir, la cabeza... El tío ese que acaba de matar le sale como una concha en la cabeza. Este le sale un cañón en el brazo, por ejemplo. ¿Sabes? Cosas típicas de barco, ¿sabes? ¿Sabes? Elementos de barco y de mar. Rollo conchas y cosas así. Pues le salen por toda la cara. Prácticamente. Sí, lo que le sale a los barcos. Lo que le sale abajo a los barcos. Las costras. Bueno, las costras o lo que sea eso. Y yo que sé. Que si un pavo tiene un cañón de... De... De mano. De mano. O por ejemplo. Ya no solo eso. Sino que... Yo que sé. La gente se haya convertido en cangrejos. ¿Sabes? Que decir... Tenga una cara humana, pero... Todo su cuerpo es un... Es un cuerpo de cangrejo. O un tío que tiene una cabeza de pez de martillo. O sea, de tiburón de martillo. Cosas así. Cosas que ves en el bar. Mira, este por ejemplo lleva un cañón ahí en la mano. Ese creo que es el más fuerte de todos. Luego este que... El que tengo detrás... Tiene... Como un... Una caracola en la cabeza, ¿sabes? Le ha salido una caracola... En la cabeza. Ya no solo... Elementos así, rollo... Hostias. Le están hiriendo los... Los troncos estos. Ala, se ha caído. Hostias, que estos tan... No me acordaba que estos disparaban con el... Con el cañón de la mano. Esos eran duros. Los que iban el cañón eran bastante duros. Hostias. Uf, casi muero ahí. Una puta, porque a estos tíos no les puedes tirar. No les puedes tirar. Simplemente los... Los... Dejas ahí atontados. Hostia, estos eran... Jodidillos, ¿eh? Esos enemigos eran jodidillos. Vale, aquí creo que tengo que proteger a los tontos estos. Al... Pintel y al Raggetti. Sí, los tengo que proteger. Joder, hombre. Si les tiran todos bombas... Me caguen. Buah, aquí muero, chaval. ¡Oye, un pollo! Tío... Quería haber cogido el pollo. El pollo ese es como... El objeto curativo de este juego. Bueno, lo bueno es que aparezco aquí, así que... A ver, voy a coger los pollos porque... No tengo. A ver si me dejan cogerlo, gracias. Luego este de aquí, al que estoy pegando... No sé muy bien lo que es lo que tiene en el cuerpo, pero vaya. Cosas así. Estos son los más débiles. ¿Los puedo tirar? No, no los puedo tirar al precipicio. Digo, ya sería mucha casualidad... De que los pudiera tirar al precipicio. Vale, tenías el cambio este de dirección... Que podías... Hostias. No me acordaba que los árboles... Se podían romper. Tengo la llave. Ahora nos llevamos el corazoncito y... Lo siento, Jack. Pero la llave la tengo yo. Lo siento, Will. Pero yo tengo el cofre. Y yo... Una espada. El Norrington. La Elizabeth ahí en plan... Pero qué cojones. Hostia. La primera vez que controlamos a Elizabeth. Turu turu. Turu. Hostia. Toma. Hum. Agarrado. Buah. Nos hemos dado ahí a la vez. Desesperada. Está muy guay los diseños de los... Piratas de Lolan de Serrante, la verdad. Creo que ahora salen por ahí arriba, Jack. Y aquí... Sí, están por ahí arriba, Jack y el otro. Atácame. Atácame. Muy buenas, Geran. Bienvenido. Eh. Eso lo quiero. A ver si puedo meter al tío este en el cubo. No me deja. Quiero meter a estos dos en el cubo, tío. En el cubo de agua. ¡Ay, casi! Sí, hoy he empezado un poco más pronto. Pero porque quiero... A ver si me acabo el juego este hoy. Porque como mañana no voy a hacer stream... Pues quiero aprovechar hoy. Y pasármelo hoy. Hostia. Acabas de matar a tu compañero, eh. Buah. Ahora hay tres de los cañones estos. Mira, eso es lo que quiere hacer. Tirarlo en el cubo ese de ahí. Es que estos son un estorbo, tío. Los del cañón. Te juro que son... Un sufrimiento. Tengo yo bombas, ¿sabes? Pero... Son un asco, tío. Dios. Madre mía. Había que aguantar principalmente. Creo. Sí, había que aguantar. Si te disfrutes de estos breves instantes juntos. Ya que pronto te derrotaré. Enfrentaré a ti por la corona y por puro placer. Hostia. Esta sí que era una batalla... De estas... Bueno, importantes. Que el enemigo tiene como doscientos de vidas, ¿sabes? Aquí no lo puedo agarrar. Va claro. No, Rinton. Estás en la mierda, compañero. Yo de juegos de Play 2 tengo Mortal Kombat, Ratchet & Clank, Jak and Daxter, uno de cartas de Yu-Gi-Oh. Y un par de demás que ya te he dicho. Ah, oye. Sí, bueno. Los Jak and Daxter creo que sí que me los dijiste. Aquí creo que se podían coger cosas. No sé si se podían coger cosas. Rollo las palmeras y otras. Se las podías tirar al Norrington. Esto molaba un cojón y medio. Yo, la serie de Yu-Gi-Oh, tío, me la quiero ver otra vez. Está... Bueno, otra vez. Nunca me la he visto. No sé por qué he dicho otra vez. Si nunca me la he visto. No, me la quiero ver porque nunca me la vi, tío. Y está en Netflix. Y a ver si estas navidades o algo me la veo. Vale, esto es el yacanismo este. Esto molaba. Ahora lo verás, Grey-sama. Así es como un quick time event en el que tenías que ganar a saco. Madre mía. Esto hay veces que fallaba en lo de las X. Vale, completado. Yo lo volví a ver no hace mucho. Yo me lo quiero ver con todo. O sea, todos los episodios. Si hay relleno, pues se ve con relleno. ¿Ves? Pero, por ejemplo, Naruto no me la vería. Naruto es una serie que no me vería. Pero porque Yu-Gi-Oh me llama más que Naruto. Tenemos la misma vida ahora. Tarareo la canción para que no me metan en el copyright. Aunque no me la han metido. En el anterior vídeo no me la han metido. Desde poco empecé a ver otra vez Sad B. Ni sé cuál es. Tienes el corazón ya naturalmente. Pues volvamos a la perla. Yo las series que me quiero ver son... My Hero Academia. Cowboy Bebop. La de Yu-Gi-Oh. Y pocos más me llaman. Cuadrado X Círculo. Vale. Si deseo guardar. Y es que animes de mi infancia tuve los que ha tenido prácticamente todo el mundo. O sea... Dragon Ball. Doraemon. Y cosas de esas. En plan... De ese estilo. Se viene a la pelea contra el Kraken. Tengo un tarro de tierra. Tengo un tarro de tierra. Adivina qué hay dentro. Oh no. Nuestro corazón. ¿Ganas de pelea Jack? No Rinton. ¿Podemos derrotar al holandés Jack? No lo creo. Mejor esperar a que cambie el viento. Es hora de utilizar los cañones. Bo bo bo. Es una serie que tampoco me he visto y me la quiero ver. Ahora le... Conozco Gales. Pero no me llama. Mucho. Pero bo bo bo. No me la he visto, tío. Me la quiero ver. Pero yo que sé. Ser y es así, ¿sabes? A ver el combo. Están... ¡Hostias! Menudo barrida, tú. Vale. Creo que aquí había que tirar aquí a estos. Hostia, chaval. La barrida que le metes. Toma. Y le empujona ahí. ¡Pum! Corres ahí contra él. Eh, dos pollos. Joder, lo mandas a Cuenca, tú. Eh, espera, espera. Que están poniendo... Ah, eh. Están poniendo aquí otra plataforma de estas. Ah, ese ya había pasado. Mira, ves aquí Grey-sama, este tío que tiene como una cabeza de mantarraya. De mantarraya, de pez tiburón. No lo matas, pero, hostia. Lo dejas ahí tiritando. ¡Corre, Jack! Ah, fuck. Quería haber roto esos... Esas cajas. Zad Bale es un muñeco que dispara rayos por la boca. Ojo, es que su dueño tiene un libro con conjuros. Hostia. Pues ni me suena. Hostia, no lo dije, pero... No le dije, pero... Me hace gracia volver a jugar a este juego. Porque jugué a una versión de PS2... O sea, de PS2. Jugué a una versión de PS3 de este juego. Que era horrible. Bueno, creo que lo comenté en el anterior directo. No sé si lo comenté... En el anterior directo o qué. ¿No puedo pegarle? Ah, vale, sí. Sí que puedo pegarle. Digo. Pues jugué a una versión de PS3 que era horrible, tío. Eso me recuerda un poco al principio de la película. Pues... Hostia, Sinbad. Menudo peliculón, tío. Menudo puto peliculón, tío. Ojalá una segunda parte, tío. Aunque ahora ya... La verdad es que lo veo complicadísimo. Que hay una segunda parte de... De esa puta película. Y si la hay, seguro que es malísima la segunda parte. Porque es lo que solía pasar, tío. Es lo que solía pasar con ese tipo de películas, tío. Que hacían una película... De puta madre y luego hacían una merdera. Vale, aquí había que aguantar simplemente. Aguantar y que no se llevaran aquí a los... A los amigos. Ahora ya estaría. Vale, vamos para allá. ¡Corre, para abajo! Vale, otro pollo. Aquí creo que tenemos que ir disparando. Te dice el tentáculo. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Vale, sí. Tenemos que proteger a este... Para... Cuando lo tuviera listo, disparará. Y creo que le teníamos que disparar cuando abriera la boca. Sí, creo que cuando abriera la boca le teníamos que disparar. Ven aquí, ven aquí. ¡Pum! Toda la boca. Esta pelea molaba. Aunque era un poco siempre lo mismo, pero vaya. Estaba guay. Para la época, tío. Estrola, pollísima. Si hay algún juego de Sinbad, de la película de Sinbad, de Play 2, que esté bien. Igual lo juego, tío. Porque... Te juro que esa película... Me enamoró. ¡Eh! ¡Se lo ha llevado! ¡Hijo de puta! Hostia, es que pelear contra el tentáculo este... No pensaba que se los podía llevar, tío. Hostia, es que... Hostia. Es que, madre mía, el tentáculo, tío. Joder. Es que el tentáculo, macho... Creo que hay que atacarle una vez y ya. Uy, tío. Porque yo me quedo ahí, tío. La cosa es que yo me quedo aquí... Atacándole. Y me tira para abajo. Míralo, ¿ves? Eso es lo que me pasa, tío. Y me van a matar porque me quedan 10 de vida. Bueno, eso lo voy a hacer todo el rato esto, ¿sabes? También es factible. Tener paciencia. Vale. Disparar, me voy a disparar. Aunque lo he dicho, voy a tener que repetir el nivel, tío. Porque estoy a 10. No me puedo tirar. Pensaba que moría ahí. Pensaba que moría ahí al tirar la granada esa. Ahí pensaba que moría también. Es fácil. Lo que pasa es que no le pegues a saco porque... Porque si no... Mueres al instante. Turo, tú, 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 tú. Buah. Abajo. Oh, de esto me acuerdo. Esto era como un quick time event. Shup. Creo que eran como tres. En plan, la tenías que dar tres veces. Sí. Te salía varias veces. Hostia, que rayas. Estaba escuchando el latido y pensaba que era el mío. ¿Te imaginas? Ya ves. Es que cuando se te pone la vida baja... Se escucha ahí el pum, 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 pum. Del personaje. ¿Te imaginas? Te emparanoia esto. ¿Qué entes más grandes? Son para comerte mejor, tal cual. La abuelita versión Kraken. Creo que aquí ya lo matabas. Sí, le pegabas el tiro a este y pum. Adiós, muy buenas. Oh, no. Ah, ahora has jugado con Elizabeth. Oh, que realmente el que pegaba el tiro era este. Era Jack. ¡Oh! Sí, sí, sonaba ahí el... Pues ya nos hemos pasado el... La segunda película. Yo quería darte las gracias, Jack Sparrow, por tu valentía. Bien hecho. Pirata. ¿Dónde está Jack? Pues a Singapur. Singapur con Shaofen, ¿era? Sí, Shaofen. El lore pirata. Boal Beckett. No me acordaba de este. Este no salía en toda la segunda película y salía en la segunda película. ¡Mira ese corazón! Entonces, quien posea el corazón de David Jones tendrá poder sobre David Jones. Y por lo tanto, sobre el holandés errante. Ha cambiado el curso de la historia, señor Norrito. Ese corazón. Todo guapo. Jack Sparrow. Si pudiera ayudarlo, lo haría. Estabas tan preocupada cuando lo enviaste al fondo del mar. ¿Qué? Lo hice para salvar a los otros. Haría lo que fuera para que volviera. Bien, joven. Pero no lo harás sin ayuda. Necesitas un guía. Que tienes justo delante. En Singapur. Ok, Geran. Ahora nos vemos. Vale. Ahí han cometido un error. Porque lo de Jack a Elizabeth. O sea, lo de Elizabeth que le cuenta lo de Jack. No se lo cuenta hasta la tercera película. Creo que en el juego de PS3 también era así. Ahora eres tú el que pega a la gente. En el anterior nivel era la gente la que te pegaba a ti y las fulanas. Le pegaban a Jack. Y ahora eres tú el que pega a la gente. Le pega puñetazos en toda la cabeza. Míralo. Busca la casa de baños. Te andaba buscando el exterior donde está mi dinero. Vale. Creo que era por ahí. No, vale. Por ahí no era. Por aquí era para pegarle un puñetazo a este. Ah, vale. No, este es lo de los dados. Este me imagino que era lo de las cartas. No, vale. Este es para meterle un puñetazo. Toma. Toda la cara. Ay, barbosa, barbosa. Las cajas son todo raras en este nivel. No, japonesas. Estilo japonesas. Vaya, me alegro de verle de nuevo, capitán. Me parece que son muy respirosos. Aquí los... Ahora puedo recaudar pasta, tío, de gente. Mira que barbosa. Es uno de mis personajes favoritos de... Iba a decir de Star Wars, ¿sabes? De Pirata del Caribe. Y me jodió muchísimo lo que le hicieron en las últimas. Bueno, en la última no. Pero en la cuarta, sí. Vale, misión completada. Eh, podemos subir por aquí. Pensaba que no, pero sí que podemos subir. Pero aquí realmente, ¿qué es lo que hay? Ah, vale. Para pegarle un puñetazo a este. Y nada más. Hostia, pues este juego... Lo recordaba más... Bueno, más corto. A ver, que ya estamos en la tercera película. Y no sé cuántos niveles tendrá la tercera película, pero... Pero la segunda... Casi me lo paso... Casi me la paso en un directo. Vaya. Oh. Ahí ya estaría la submisión. Y ya entramos aquí. ¿Qué ha pasado? No confío en una reunión de lores piratas. Prefiero a Jack Spaddle muerto. ¿Por qué iba a ayudar a que volviera? Pero, Saofe... Seguro que hay algún acuerdo entre... Piratas... Al que podríamos... Llegar. Y tú debes de creer que se me convence fácilmente. Vale. A pegarse con Chignorris. Vale, están aquí. A ver si consigo hacer lo de los enemigos o le, tío. Que nunca lo hago. ¡Ole! Contra el bidón. Tu, tu, ru. Tu, ru, tu, ru, tu, 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 tu. ¡Ole! Contra el bidón. Se pone como un Jedi el barbosa, tío. Se pone ahí con las dos manos. ¡Ole! Contra el bidón. Pues a ti ya no era la que se cargó al Jack atándolo al barco porque ahora quiero rescatarle. Porque, a ver, es que en teoría en la segunda película, aquí creo que no se explica mucho. Pero en la segunda película... David Jones solo quería a Jack, ¿sabes? O sea, no quería a nadie más. Quería matar solo a Jack. Entonces, como solo quería matar a Jack, pues Elizabeth cogió y lo ató para que así Dave Jones cobrara la deuda con Jack que tenía. Porque tenía una deuda con Jack que era como ofrecerle a Dave Jones 100 hombres. Creo que han sido nombres para limpiar su nombre, entre comillas. Para salvarse del castigo que tenía él. Y lo ata por eso porque Dave Jones solo quería a Jack. El resto le da igual. Vale, creo que se ha caído uno por aquí. Sí, se ha caído uno por aquí que he tirado yo sin querer. A ver cómo hace este la carrera. Toma. Espera, 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 ¿por qué me marca? Ah, vale, yo digo, ¿por qué me marca? Ah, me lo marca aquí, vale, ok. Pues ahora quiero rescatarle por su conciencia, en plan, por decir, por... Bueno, por su conciencia y por... Y por... O sea, por... Porque ella piensa que hizo mal en lo que hizo. Y aparte, porque... Aparte porque Jack es un lore pirata. Y va a haber como una reunión de lores pirata para... Bueno, ahora lo verás, para la batalla... Para lo que es la batalla final. Ahora lo explicarán. Entonces, como Jack es un lore pirata y tiene que asistir a la asamblea de los piratas. Pues tienen que rescatarle, aparte de lo de por la conciencia. Lo hacen más por... Porque, coño, tiene que asistir, ¿sabes? Porque si no asiste, no pueden... No pueden hacer nada. Pero también lo hacen por la conciencia. De, hostia, lo dejamos morir, tal, no sé qué. Vamos a rescatarlo. Y poco más. Hostias, estas eran unas hijas, tipo... Estas eran unas cabronas, tío, que no veías. Joder, tío. Estas eran rápidas. Hostias, me acuerdo de esto. Esto se producía muy poco, eh. Aquí podía coger y hacer esto. ¡Pum! ¿Y aquí qué podía hacer? Hostia, ya ves. Tirarle eso. Había como objetos que podías interactuar con los objetos del entorno. Y les podías lanzar mierdas y demás. Este era con el cuadrado. Había uno con el joystick y este era con el cuadrado. Aquí creo que no tenías nada para interactuar. Creo que esto se producía... Un rollo cuando... Sí. Lo del S se producía cuando... Estas eran unas cabronas, tío. Estas mujeres... Eran unas cabronas. Tenían muchísima vida y atacaban súper rápido. Era contra esta. Tú, 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 tú. No podía coger... Ah, sí, sí. Podía coger esa... Esa espada. Vale, ¿qué pasa ahora? Vale, esto de aquí. Hostia, como le gané a 39 de vida. Madre mía, chaval. Vale, creo que ya la ha ganado. O queda otro combate. No, no había otro combate. Un momento, Saofen. Tienes el mapa de la tumba de David Jones que necesitamos. Y un barco. Podemos ofrecerte algo a cambio. ¿Cómo? ¿Qué? Vengarte de un Jack Sparrow vivo. Entraban ahí los casacas. ¿Vale tienes nuevos invitados, Saofen? Los casacas rojas. ¿Ahora juega con Elizabeth? Toma, se ha abierto la puerta. Sola. El fantasma de The Divinos. Eso o la corriente, lo que veáis más probable. Los casacas azules eran los que tenían toda la vida. Eh, pollo. Pollito. Hostia, porque ese casaca es como super enano. Este de aquí. Era como super enano. Mira, míralo, míralo. ¡Es super enano! ¡Míralo! Es un casaca enano. Mira, compáralo con el resto, tío. Mira estos dos. Comparalos con este. Son como sus hijos. Son como sus hijos, tío. Hostia, qué bueno. Estoy matando niños como Anakin Skywalker en el episodio 3. Hostia, pero qué tamaño más considerable. Quiero decir, es que se nota un huevo, tío. Se nota más en los azules que en los rojos. Hostias. The Divinos, bueno, ahora verás quién es. Hostia, si puedes hacer clip de eso. Sí, bueno, si sabes cómo hacer clip. De los niños. Los niños, tío. Los niños casacas. Ay. Vale, ahora voy con Elizabeth. Sí, sí, pequeño. Joder. Y tan pequeño, tú. Y tan pequeño, macho. Me cago en. Ay, Dios, qué bueno. Hostia, aquí no se nota, tío. Pero es que allá se notaba un montonazo, tío. Aquí no, lo he dicho. O sea, aquí no se notaba casi nada. Pero hostia, allí es que era una cosa. A ver, el agarre de esta, ¿cómo era? Vale, no me dejan. Otro pollito. Sí, mira, los dos han vuelto. Los niños. Aquí no se nota. Es que se nota en los azules, tío. En los rojos no se nota casi nada. ¿Ves que en los azules, tío? Es una cosa exagerada. Tengo bombas, tío. Y no las uso, la verdad. A ver si puedo... No, no los puedo tirar, pero... Vale. Vale, perfecto. Un pollo y otro pollo. Creo que en máximo eran cuatro pollos. Lo que podía llevar. Hasta un niño pelearía mejor que tú. Se han chocado los dos. Se habían chocado ahí los dos. Hostia, mira eso. Han vuelto. Es que hay como unos casacas enanos, luego otros que son medianos y luego están los grandes, tío. Te lo juro, eh. Y es como el padre, el hermano y el hijo. Y el hijo del padre. El hermano del niño y el hijo del padre, tú. Es que parece eso, tío. Me hace mucha gracia. Vale, seguimos. Me han reventado esto. Esto le podíamos dar nosotros, es verdad. ¡Oh! De hecho, creo que le deberíamos de dar. Ahora estás muerto, compañero. Vale, otro más. La voz del tío este en español, según está escuchando. Era la de Seldon Cooper. Esa es otra serie, tío. No me llama nada la atención, tío. O sea, mira que todo el mundo está con... Bueno, estaba, porque creo que ya ha acabado la serie de Big Bang Theory. Estaba todo el mundo que no cagaba con esa serie, tío. Y a mí, ni fu ni fa. Ni fu ni fa a mí. Otro pollo. ¿Qué hace este? ¡Ah! ¡Hostias! Es verdad. No, no te preocupes. Si no has podido hacer clip, ya lo haré yo luego. A ver, aquí había que pagar esto. Esto que había que pagarlo. Porque si no, llegaba hasta allá. Vale, ahí estamos. Muchas gracias, tío. Sí, es que lo haces y luego te sale como un link que tienes que copiar aquí. Otro pollito. O sea, que no prendáis la mecha. Vale, vamos a ver. Tira para allá, coño. O sea. Es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero... Te juro que... Tengo muchísimas ganas de probar el medievil. O sea, le tengo unas putas ganas, tío, de que llegue el viernes. Y viciarme. Bueno, viciarme, ¿sabes? Que a lo mejor hago un directo de una hora y media, como siempre. Tampoco me voy a ir ahí por las ramas. O igual luego... Es que también tengo tenis después. Así que tampoco te creas que lo puedo hacer muy largo. Pero empezando a las cinco, como empiezo yo siempre. Lo hago de dos horitas, acabando a las siete. Pero es que... Uff. No lo jugué... Ni siquiera lo probé, tío, en la Play 1. Ni siquiera lo jugó... Ni siquiera he jugado al original. Y yo creo que por eso lo tengo ganas, tío. De ver cómo era. Pero sí que conozco el personaje. Porque salía en un juego de peleas, rollo Super Smash. No sé si... Bueno, no sé si sabrás cuál es el Smash. El Super Smash Bros. Pero cogían a personajes de PlayStation en vez de Nintendo. Y los ponían en un... En un juego de peleas. Que eso molaba, tío. A mí me moló ese juego. Mucha gente lo criticaba, pero a mí... Ese juego me parecía la polla. Era como un Smash hecho para mí. Porque yo me crié con Sony. No me crié con Nintendo. Si hubiera criado con Nintendo, pues me hubiera gustado más el Smash que ese. ¿Será que a la tumba de Davy Jones? Oh, no tengo ningún otro destino en mente. Créeme. ¡Oh, no! La tierra es plana. Se han caído por el borde de la tierra. No tiene sentido que todos vaguemos por este horrible páramo en busca de nuestro querido Jack y de la Perla. Iré yo a buscarle. ¿Y cómo sabemos que volverás? ¿Todavía desconfías de mí, Tarne? Confío. Pero no tengo mucha fe. Te necesitamos para que nos saques de aquí. Las leyendas hablan de criaturas extrañas y mortíferas que habitan en esta tierra, Capitán Barbosa. Pero yo también soy extraño, mortífero y legendario. Sí, bueno, realmente no es un personaje rollo oficial que tengas tú un este o un, ¿cómo se dice? ¿Un amiibo? Sí, un amiibo. Es que creo que, o sea, realmente es Sans, ¿vale? O sea, es el personaje de Sans y tiene las habilidades de... Me imagino que tendrá las habilidades de Sans. No sé cuáles. Pero es que la cosa que hay con el S que sacaron es que hace poco la gente creó como un... En el Smash se podían crear MIS. Que los MIS eran como muñequitos rollo... O sea, puedes hacerte tú un MIS de ti que se parezca a ti, ¿sabes? Y ponerlo en el Smash. O no sé si eran MIS predeterminados los que había. Pero hicieron eso. Y realmente no sé si el personaje de Sans es Sans o es como un MIS que pusieron en ellos de manera oficial. Porque la gente lo que hacía era MIS fans. En plan, cogían un MIS y lo hacían parecido a Sans, ¿sabes? Entonces, no sé hasta qué punto es el Sans, ese será rollo oficial. Que me imagino que será... O sea, oficial. Oficial es. Pero no sé qué habilidades tiene. Porque cada personaje del Smash tiene como unas habilidades de su juego, ¿sabes? Entonces yo, por lo que vi de Sans... Tampoco he jugado a Undertale, pero... No vi muchas habilidades... De lo poco que sé de Sans, no vi muchas de sus habilidades en el Smash. A ver, es que... Las habilidades que tiene Sans en Undertale es muy difícil ponerlas en el Smash también. Entonces, es complicado. Pero a ver qué hacen. Igual dentro de poco enseñan un vídeo con todas las habilidades que tiene el tío este y... Y me callan la boca. Pero de momento solo vi como tres o cuatro ataques que tenía con una pistola o algo así parecía. Y poco más. Ah, vente aquí, anda, que no quiero ir hasta allá. Que allá me golpean. No, y te golpean a ti también, por tonto. Por tontito. Hostia, esto creo que me llevaban, ¿no? Sí. Bueno, me llevaban si tiraban una piedra. Toma, el desplazamiento, chaval. Aquí había un desafío que era súper complicado. Que era... Hacer no sé cuántos combos. Como estos eran todo fáciles de... De... De darles. Los zombies estos. Había como un desafío que eran... Hacer como 20 combos o algo así. Una cosa exageradísima. Una cosa exageradísima. ¿What? Ah, vale, tengo que venir por aquí. Ah, coño, que aquí... Se ha puesto una cuerda. Para que subas. ¡Pum! Vale, conseguimos uno de estos. Vale, me vienen... Me vienen más enemigos de estos. Vale, es que estos son súper fáciles de derrotar, en verdad. Son bastante... Bastante torpes. Hostia, ¿has visto el Kraken ahí al fondo? El Kraken muerto. El Krakencito ahí... Todo reventado. Todo borracho, te imaginas. Ese nivel mola un montón. Ese es el reino de The Villains, por si te lo preguntas. Greysama. Que es como un desierto en el que no hay nada. Pero nada. Solo hay arena y bichos de estos. Estos en la película no salen. ¿Sabes? Los metieron aquí, mira, por meter. Porque estos en la película no salen. O sea, es como tornados ahí, torbellinos. De arena. Vale, y nos bajamos por aquí. ¿Esto qué era? ¿Qué había que hacer aquí? Ah, tiraron una piedra de estas. Ah, fuck. Ah, fuck. Ahí estamos. Ah, vale. Tiraban el palo ese. Para bajar. Espérate, que no he visto aquí las cajas estas. Vamos a hacer la película, ya que es un resumen tal cual, pero en videojuego. Así que no seamos originales, bichos mutantes. No, pero eso mola, tío, al menos. ¿Qué hiciste para acabar aquí? Que metan cosas... No esperes mi ayuda. Ya. Que en la película no. Eso es agua pasada. Te vamos a rescatar. Ya me han rescatado antes y no suele durarme. Ah, pero nunca te había rescatado yo. Ah, es cuando vienen ahí todos los cangrejos. Se llevan... La perla. Hostia, ¿sabes? ¿Aquí había que pelear? Ah, bueno, sí. Había que... ¿Cómo? Ah, vale, coño. Con esto. Digo, ¿cómo los tiro de aquí? Hostia, pero esto es bastante difícil. O sea, hay que decir... ¿Se cuelan siempre seis? Sí, sí o sí. No hay otro ataque, tío. Vale, ya canismo. Vale, la X... Dándolo a tope. El cuadro dándolo a tope. Vale, ya estaría. Vale, ya estaría. Siento que hay un Lord Pirata aquí abajo. Necesita tu ayuda y debes ser llevado al conclave. No he visto nada más que cosas esqueléticas y un montón de extrañas criaturas. Pero si tú lo dices, vale. Vale, sí. Vale, sí. Tenemos que rescatar aquí a un Lord Pirata. ¡Pum! Este nivel molaba mucho. Te metías como en el infierno, ¿sabes? Este nivel creo que... No sé si estaba en el de PS3. Creo que no. Vale, creo que por aquí caían piedras. No, no caían piedras. Pensaba que sí, pero no. No, no. No, no. Estos eran como demonios. Que tenían clavadas espadas en el cuerpo, tú. Estos también eran bastante débiles. Ah, fuera. Casi fallo el segundo porque estaba mirando los comentarios. Por si habéis escrito. No sé si a estos los puedo tirar. No, no los puedo tirar. Estaría guapo que los pudiera tirar. ¡Coño! Las dos bolas. Hostias, espérate. Se me ha abierto... Se ha abierto de repente una pestaña de Adblock que se había actualizado. Y yo, ¿what? ¿Qué cojones? Hostias, estos que llevaban un ancla detrás. Que eran los tochos. Molaban, tío. El diseño molaba un montón. Sí, sí. Y entrarse en salvar a nuestro ponte. Están una muerte agónica. Hombre, vosotros si me escribís... Bueno, ahora justamente solo estás tú. Pero cuando... Cuando hay más gente y me escribe más gente... Sí que me pongo nervioso porque... Porque como estoy aquí en el juego y... Y... Y si no os leo me da rabia. En plan, si no leo lo que ponéis me da rabia. Parece que esté pasando de vosotros. ¿Qué? ¿He fallado ese? Pero si le he dado al triángulo. Joder, pues sí que le tienes que dar rápido. ¿What? Joder, sí que le tienes que dar rápido al último, tío. Vale, pues espérate. Cuadrado. Ahora viene un triángulo y... Voy a darle todo rápido a este. Hostia. Se tenías que dar súper rápido al último triángulo, macho. Mueren tres. Si los pillas saliendo de la tierra... Es muy fácil matarlos. Ahí estaba el Lord Pirata. Encerrado. A ver si aquí hay pollos. No, no hay pollos. Es que también es que... Lo que estoy haciendo yo son ataques fuertes, ¿sabes? Este creo que era Aman el Corsario. La he rescatado. Muchas gracias. Pensé que estaría atrapado por esos huesos eternamente. Pues... Ahora que vas a tener tiempo, podrás asistir al conclave pirata. La hermandad pirata estará allí. Si, al caso de que solo estoy yo con toda la calma... Ya, ya, pero... También es cosa mía, ¿sabes? Vale, entonces ahora tengo que salir de aquí, ¿no? O sea, creo que tenía que volver por donde he venido. Sí. Si no, no saldrían estos. Ahí los ensartas a los tíos estos. Por lo que estaba diciendo, que me cargo a estos tíos rápido también porque les ataco con... Les ataco con ataques fuertes, ¿sabes? Les hago ataques fuertes. Puedo esperar todo el tiempo que sea para que me leas así. Que relaje. Hostia. ¿Cuánto hace de eso, tío? Del relax. No sé ni cuánto hace, pero ni... Peor que lo de... Peor que lo de... Peor que lo de... El calorez. No, no va a ser. Ay, madre mía, qué vergüenza. Pasé cuando fui a PortAventura. En un espectáculo salía el fuego y sonaba un remix del calore de Fire, tío. Qué vergüenza por mi provincia. Sentí tú. En ese preciso momento. Es de lo único que me da vergonza en algún momento de mi vida de donde vivo, tío. El que pusieran en PortAventura un clip del calore de Fire, madre mía. Es que es eso, tío. Pero tal de cual. Ay. Si regresamos, ¿cómo demonios voy a detener a David y yo? Hay una forma. Si apuñalase su corazón, ocuparía su lugar. Y controlaría el holandés errante. Vale. Y controlaría el cuerpo grave. A dar la vuelta al barco. Sí, eso es. Vamos todos. Todo el guarda que todos nos metemos con español. Pero no dejamos que nadie insulte las... Las célebres frases de nuestras... Ya ves. Tal cual. es eso también, pero eso ya es eso ya es tema de España no es tema de provincias ni cosas así ¿sabes? a mí todo lo que tenga que ver con España me da bastante igual yo solo me preocupo de mi provincia y ya bueno y de un par de provincias más que no sean no sean puta mierda, ¿sabes? batalla naval, hostia de esto no me acuerdo ni me acuerdo de esto yo pensaba que venía ya la zona de los lores piratas, pero no ¿qué pasa? ¿tengo que aguantar? me imagino que sí si no, a ver gracia hacen obviamente a mí me hacían gracia por lo ridículo que quedaba el pobre anciano el pobre señor mayor igual que él, igual que la Rita igual que cualquier político de aquí de España que se hacen que se hacen unos memazos con él que no veas hemos perdido un proyectivo de mefeo que si de todo modo la van a cagar que al menos me hagan ya ves, tal cual hombre, ahora también te hacen reír de vez en cuando con los que hay con Vox y con todos estos a mí te juro que los de Vox me hacen reír porque si no me hicieran reír te juro que no sé qué haría ya me río de ellos me río de las cosas que dicen y en la ideología que viven pese a que vivan en el siglo XIV creo que sí que había que aguantar creo que había que aguantar puede ser o no sé qué había que hacer aguantar ya bueno, sí cargarte a todos los que aparezcan vaya parece que como no hay ningún timing ni nada vale, sí se abertó como una puerta ojo Elizabeth estaba por ahí y aquí han aparecido estos aquí los encierras tú muy buenas y eran bienvenido estábamos hablando de de la vergüenza que sentí cuando cuando fui a Portaventura y sonó el remix del Calored Fire de Rita y estábamos hablando de los políticos y la ideología que viven y demás y poca cosa no es por frases mal escritas oídas espontáneas ellos es porque intentan seguir una ideología que da risa tal cual lo peor es eso lo peor es que se la creen y demás lo peor es que se la creen tío y piensan realmente así y piensan que van a conseguir algo pensando así claro del todo como lo del bosque los árboles y eso y ahora voy a llevármelo a no ser cariñoso que aceptes venir conmigo yo no sé de qué estás hablando pero te reto a un duelo si gano la tripulación de la perla quedará si ganas tú me quedaré contigo en la emperación una cláusula más si gano entregaré a la tripulación de la perla de todos modos tú te quedas conmigo si el unboxing es mañana unboxing de paquito te imaginas aquí tan hora el plástico abriéndolo y diciendo guau que guapo que guapo el disco este guapísimo te alza afen cuidado no puedo interactuar no puedo interactuar de momento no puedo interactuar con con el entorno esto sí que puedo interactuar quiero que esté el flipado de la legión cuál el que se tiró en paracaídas o cuál creo que me imagino será ese no sé no sé no sé otro cuál dirás cuadrado cuadrado a tope perfecto me me le tiro cojines al tío este No, no lo vi Hostia, no lo vi Hostia, por favor, pásamelo Hostia, por no lo vi Yo pensaba que decías el de la fanola, tío Lo que se estampó Oh no, Southendland clava un Hasta canto el pechito Dime, voy a morir, Calypso ¿Calypso? Pero yo no soy Mira, toma esto Mi real de A8 ¿Quién mejor para tenerlo? Calypso Ahora, eres un lord pirata Deberás ir al conclave En mi lugar Hostia, por ese tampoco lo digo Pero me llamaba más el del gordo Que el de las abuelas Las abuelas es que están locas O sea, las abuelas Mi brafero Algunas Hostia, la abuela Por ejemplo Por eso he hecho algunas Por la abuela esta De la bandera de España Que le fe un puñetazo Un pavo en toda la cara Porque es que se lo Se lo merecía Pero no por Por ser Facha Ni nada por el estilo Sino porque estaba tocando Los cojones De una manera Que no veas Hostia, mira Este es nuevo Este Ese enemigo es nuevo Es un gordete Es un pez gordete Vale, creo que aquí Había que cubrirse Si había que cubrirse En una zona de estas Joder, tío Justo Justo me ha Golpeado el otro Con la espada Y me ha Sacado del sitio Donde estaba, tío De hecho Si me pongo aquí Creo que no me da O sea Si me pongo ahí Al lado del Del cubo Creo que no me da La de la misa Yo sí que lo he visto Yo no Por eso sí Si me pongo aquí No, si me pongo aquí Sí me da Pero si me pongo aquí No Joder Los mata Los mata Los revienta A todos Los revienta A todos Tú Me voy a poner ahí Siempre, tío Me voy a acercar A esa zona Tío Para ponerme ahí Siempre Porque Madre mía Aquí te cubres Chaval Y se los cargan A todos Vale Otro cañoncito Corre Creo que este Era el último ¿Será el último? No Quedaba uno Por ahí Otro gordito De estos A ver El agarre De este ¿Cómo era? Bueno No lo podía hacer Vale Pero creo que ya sé ¿Cómo era? Aquí creo que no te tiraban Los cañones Buah Ese combo Ni lo sabía Ni lo conocía Ni conocía Este combo Tú Vale A ver ¿Qué pasa aquí? Vale La polvorita Pum Turututum Hostia Este sí que es un combo Chaval Haces así Pum Ay fuck Son dos Luego Pásamelo Por discorsi Eso Porque por aquí Igual Se pierde Que quiero coger El colgante Este Ay Voy a coger El pollo Este Que han soltado Adiós ¿Has vuelto a fallar? ¿Qué ponte Tururum? Vale Colgantes de esos En verdad ya no Me falta ninguno ¿What? No sé por qué No atacaba a esos Fug No atacaba A ese tampoco Ala Adiós Un pollito Para mí Dos pollitos Hostia Es que revienta Lo eleva ahí En el aire A tope Creo que podía Pasar de la pelea Y salir Directamente Aquí Mira Ese es de Beyond Grisama Que lo preguntabas Se rinde Señorita Swan Asesino Y bien Se rinde El vídeo Este del 1444 No lo he visto No, no lo he visto No sé cuál es Vale, si deseo guardar Creo que ahora viene lo de los lores piratas No, no lo he visto Ciudad No fue Ciudad de nofragio No me acuerdo De cómo se llamaba la ciudad Turururú 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 El canal Hemos debido de llegar pronto Reunámonos en el salón pirata Y mientras tanto Seguro que cada cual Podrá encontrar Su Diversión Es un video de un pavo que se... What in serio? Pues ni idea. Será mejor que me deses el refugio de botella de ronotatervas. Vale, espérate. Espera. Vale. Ahora sí que me ha dado la botella de ron. Hostia, pues yo no sé cómo ese video sigue colgado. No creo que siga colgado en Youtube. Si has dicho estaba. Vale, este creo que le tenías que dar como... Vale, vale. Hostia, es que si sigue estando me cago en la leche. Pues por suerte no lo vi. Mira, ahí estaba el padre. Sabía que de alguna manera llegarías aquí. Ahora, faltan dos de los lores piratas. Peor aún, algunos hombres de Beckett se han infiltrado en Ciudad Naufrag. El conclave debe empezar lo antes posible. Sí, sí, da al cual. Lo peor es que se pudiera subir, tío. Ya ves. Este es lo de las cartas. Ok. Y este imagino sea lo de los alos. Sí, efectivamente. Aquí veía un lore pirata, creo. Es que estás sordo o te he dicho que no está disponible. Ahora, lárgate antes de que empiece a pasearte y a machacarte, pirata de pacotilla. Yo de dros he visto un par de vídeos y jude. Me lo tomaré como un cumplido, por ahora. Pero para ser sincero, cosa que nunca he sido. Me temo que voy a tener que ver a ese lore pirata. Vale. Este en verdad es un mierda, ¿sabes? No tengo ni mi habilidad ni mi espada. Son mierdas, pero... Aquí es cuando te enfrentas al... Al tío este, creo. Toma. Joder. Menudo despertar, tú. Imagínate que te despiertan así de una patada. Imagínate que estás durmiendo tranquilamente. Y te viene alguien por la espalda. Y te hace paja en toda la silla. ¿Jack Sparrow? Capitán Jack Sparrow. Y tú vas a llegar tarde al cónclave. Todos los lores deben asistir. ¿No estamos en un barco? Ahora mismo no. Será mejor que vayas al salón pirata. Eso haré. No puede haber un cónclave sin... Lo sé. Sin el gran capitán Amar. Vale. Y me ato borracho. Vale, lo tenía que proteger. Es verdad. Lo tenía que proteger, creo. Me suena de que lo tenía que proteger. Sí. Estas son casacas... ¿Casacas negras? Que en verdad protegerle poco, ¿sabes? Porque quiero decir... Ni le están atacando. ¡Ah, no! Espérate. Tenía que... Vale, sí. Tenía que ir bajando estas cosas. Porque se iba posicionando por sitios. Le tenía que bajar el barco este también. Hostia, porque no has visto antes el clip que ha hecho Grey-sama. Pero me ha hecho mucha gracia, tío. No sé si... No sé si... Me imagino que estará en clips. O sea, aquí en el canal me imagino que estará en el apartado de clips. Si lo puedes ver. Porque... Era una cosa bastante jocosa de ver. No, tío, se ha caído. Se cayó. ¡Pah! Patada otra vez. Para despertarlo. A ver, tengo que matarlos. Antes de... Porque realmente tenían prohibido el alcohol, tal cual. Muy buenas, Maxi. Bienvenido. Pues estoy a punto de acabar la segunda película... La tercera película, vaya. Vale, había un truco... Que era... Una vez que le dieras... Al tío este... Si tenías suerte... Le podías dar como otra vez. Es el que jugué... Este es el de PS2, vaya. A ver, el de PS3 también es el de la película 2 y 3. Y el de Xbox y el de PC igual. Pero el de PS2 es el que jugué yo... O sea, por primera vez en... La infancia, vaya. El primer juego de piratas que jugué. Vale, están aquí estos. Ahí hay que estar... Rápido, tío. Aquí hay que estar rápido porque... Ahí estamos, eso es lo que había que hacer. Tú, 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 tú. Aparece Sora aquí, te imaginas. Daría bastante bien, eh. Que apareciera Sora. De repente te enfrentas contra él. Hay una figura de Sora, tío. Que me tengo que pillar, que está bastante barata. A ver, bastante barata... Para lo que... Para lo que valen las figuras de... De Kingdom Hearts, ¿sabes? A eso me refiero. Que vale 50... 50 pavos. Que es el Sora de... El Sora con el traje de Pirata del Caribe. Del... Del último juego. Que me encanta ese... Ese traje, tío. Me encanta un montón ese traje. Me gustaría tener todas las versiones de Sora, tío. Aunque... La de Sora del Dream Drop... Ya ni la podré tener porque... Es una figura que salió una vez y... Y es súper... Codiciada, por así decirlo. Y bueno, las... Las formas... Sabia, valiente, final... Y todas estas que hay... También son muy difíciles de conseguir. Yo me refiero a los que son... Trajes. En plan... A los que Sora va a un mundo... Y... Y se pone... Y se pone un traje rollo... Pues lo de Halloween... O lo de... O lo de Navidad. Que se va... Y se pone ahí un gorro de Papá Noel... Lo de... Lo de Halloween. Que pone la calabaza ahí en la... En la cabeza. Lo de Tron. Que es así, rollo futurista. Justo cuando te fuiste, venía la escena que Bahamut aparece y mata. La escena que me disfruté. Hostia. El Bahamut. Es un personaje... Conocido en Final Fantasy, al parecer. De lo poco que sé, todo el mundo habla del Bahamut. Ay... Ala... Ya ha llegado. El borrachín. Toma, para dentro. Tu padre... Es el... 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 El padre de Jack Sparrow. Es como tu padre cuando te ve todo borracho. Que vienes de fiesta. Por lo más hecho, que dice... Tira para dentro. Anda. Tira para dentro que me tienes contento. ¿Otra vez tú? Será mejor que tengas un buen motivo para molestarme. ¿Por casualidad has visto algún lore pirata por aquí? Tengo cosas mejores que hacer que hablar con ratas de cloaca como tú. Tengo un poco de plata pirata. De plata. Plata o plomo. Plata o plomo. Un doblón de oro. ¿Por qué no lo mencionaste antes, mi buen amigo? Gracias por el doblón. Ahora largo, despreciable perro pirata. Maldito canalla. Debería saber que no se puede confiar en un pirata. A pelear. Pues había un truco. Para matar a los tíos estos más rápido. Que era cuando le dabas al pirata. Cuando le hacías el hit. Bloqueabas. Hacías así. Bloqueabas rápido. Le dabas aquí al cuadro otra vez. Y así atacabas todo el rato. A ver. Aquí. ¿Qué había que hacer? Aquí no había nada, ¿no? No parece haber nada. Vale. Simplemente he bajado. Para no hacer nada. Hostia, pues es larguito este juego, eh. Más de lo que yo recordaba. Ah, vale. Hay como dos caminos. Está este y el de... Y el otro. Que el otro no sé dónde te llevaría. Vale. No hay nada. Vale. Y el otro no sé. Ese es el otro no sé... No hay nada. No hay nada. Usted ha sorprendido. Oro. super rápido para hacer eso. Ok, Maxi. Madre mía, menudo ataque giratorio que le he hecho al tío ese. Ah, hostia, a este creo que le tienes que rescatar de la pólvora. Mientras te venían aquí... Sí, 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 sí. Pum, para abajo. Hostia, es que también... Voy a tirar los barriles primero. Y luego ya ir a por estos. Que si no... A la polla estaría. Ya no tiene barriles. Ahora creo que era atacándole. Sí, bueno, atacándole. Liberándole aquí. Parece que he llegado justo a tiempo para arrancarte de este fantástico velero. Creí que había llegado mi hora allí arriba. El placer ha sido mío. Tienes que ir al salón pirata para que pueda celebrarse el conclave. Va a comenzar ya. Este ha tenido una voz, tío, en la película. De Helio. A correr. ¿Cuánta vida tengo, tío? 97, vale. Oh, jacanismo. Oh, ya ves el de apagar la mecha. Antes de que llegara ahí. Esta era la típica situación de Jack en las películas. Tío, pero si le apretó el cuadrado, macho. No sé por qué, tío, con el cuadrado ese hay veces que me falla. Hay veces que me falla, tío, con el cuadrado ese. No sé ni por qué. Le está dando el cuadrado a saco, tío. Y me falla. Me pasó una vez. Me pasó con la pelea de Capitán Villanueva. Pues me pasó con esa. Y ahora me ha pasado otra vez aquí. Y ya van dos veces que me he pasado. Espérate, que no puedo caminar más allá de la pantalla. Vale. Y pues aún funciona el truco ese. El truco de la espadita. Y porque no corta la cuerda, así ve que no puede apagar la mecha. Tal cual. También. Pues estaría esto. Y me joden. Y me joden no poder enseñaros cómo se desarrolla esa escena por la mierda de... De que... Se me bugue. Bueno, es que no es que se me bugue, sino que... No sé por qué me falla en ese momento. Igual luego, igual ahora, luego cuando acabe el directo, pongo los yacanismos estos que he fallado, ¿sabes? Y os enseño qué hubiera pasado. Sí, sí, Grey-Sama ha nacido para ser pirata, tal cual, ¿eh? Pues sí que es cierto que en cualquier película siempre intentan apagar la mecha, rollo pisando el fuego y tal. Coño, corta la cuerda. Y la esta ya no llega más, ¿sabes? La mecha se acaba... Pero claro, en esas situaciones... A ver, en las situaciones en las que eres un pirata, tienes una espada, ¿sabes? Al menos. Pero en las situaciones en las que no eres un pirata, que vives en la actualidad... Pues ahí... Ahí es un poco... Ahí es un poco jodido ya. A no ser que tengas un cuchillo en el bocillo o algo. Eso ya es más jodido. Pero vaya, sí. La cosa es esa. Vale, sumisión completada. Nada, tenía que llegar yo. Hasta allá. Y ahora todo el mundo viene en un barrio turbio para necesitar navaja en el bolsillo. Hombre, aquí en Valencia, depende en el que barrio vives, pues igual sí, ¿eh? Aquí... Aquí, por suerte, iba a decir por desgracia, ¿sabes? Sí, aquí por suerte. No necesitas... No necesitas eso. Los pollitos. Comiendo pollitos. Aquí seguro que aparecen más. Hostias. Toma. Atracao. Atracao. Y Tarzán. Tarzán de la jungla. Me embarazaron, depende del barrio. Te sacan un machete. Hostia, un machete ya. Un machete no sé, macho, pero joder. Aquí depende del barrio que te metas, te sacan una navaja. Hostia, machete tú. Hostia, los FPS como han caído ahí. Estaba ralentizando. Tío, que te mueras ya. Mira, vamos este, que no se muere. Ni siquiera... Joder, al fin, macho. Ala, muérete, macho. No se moría. Igual tampoco, pero el vecino sí que tiene... Pero en el vecino sí que todo el pueblo es bastante especial. Sí, sí. Estimados lores, hay que hacer otro botón. Pero primero que cada lor me dé su real de A8. Se os devolverán en cuanto tengamos un nuevo rey. Capitán Héctor Barbosa. Capitán Zerí Zumballín. Capitán Eduardo Villanueva. Este es sevillano. Este es sevillano. Capitán y caballero Yucar. Capitán Amán. Capitán Cheval. Parece que todavía necesitamos dos lores para votar. Capitana Elizabeth Swan. Saofen me nombró su sucesora como Lord Pirata cuando murió. Y Norrington me liberó del holandés, pero le asesinaron por su amabilidad. Por la presente nomino a la Capitana Elizabeth Swan, reina de los piratas. ¡Viva el nuevo rey pirata! En la peli era como una mujer puede ser un rey pirata. Y aquí es como que se lo toman normal. Aquí pasa algo muy raro. Cierto. Beckett no habría enviado tan pocos hombres contra nosotros. Sugiero que partamos, Capitana Swan. Por precaución. ¿Te imaginas, Capitana Españita? Recuerda, el que pelea y huye, vive para volver a huir. ¡Preparaos para la guerra! Pues alevate de final. El Malestorn. Nunca sé cómo se pronunciaba. Creo que era Malestorn. O Malestrom. El Malestrom. Me explico con Nydro. Solo se la fue. Ya ves. Tal cual. Hicimos un trato. Te devolví a la vida. Y a cambio. Sí. Estrictamente para tus propios propósitos. Te libero de esta forma humana. Libérate. Y transfórmate en la diosa. ¡Galipso! Y como yo he cumplido mi promesa. Ahora devuélveme el favor que me prometiste. Sálvame a mí, a mi barco y a mis hombres. Y desata tu temible furia sobre aquellos que pretendían ser tus amos. Tiratas. Qué predecibles. Vale. Ya se ha desata la furia. De Calypso. Tierra de Alemanes. Igual que... Que esto, tío. Que... Donde está Portaventura, no. Terra mítica, tío. Venidorm. Que está todo lleno de... Extranjeros. En... En... En verano y... Y demás. Hostia, espérate que... Ah, fuck. No he podido... A ver si... Aquí siempre me dejo... Las cajas estas. Hostias, ¿qué es eso? Hostia, es un rayo. Vale. No me acordaba que caían rayos aquí. ¡Hala! ¡Electrocutados! Hostia, no me acordaba de los rayos esos. Te lo juro, ¿eh? Joder, macho. No se muere en el A3 ese, tío. ¡Hala! A por Jack. A rescatar a Jack. A rescatar a Jack. Buah, es que... El pavo este, tío, es... Hostia, es que aquí... Joder, aquí aparecen tornados, tío. En los otros rayos y aquí tornados. Hostia, esta sí que era jodida, tú. Esta batalla. Sí que era jodida, tú. Es la pelea más jodida de todas, tú. En plan, hablas castellano y yo... Hasta mayor quince. Una vez me han hablado en inglés, en el corte inglés, y yo... Siguiendo el juego hasta que viene mi madre y me preguntó... ¿Qué coño hago? Bien, bueno. Eso mola, tío. Eso está bien, rollo. Hablar es en inglés, ¿sabes? La putada es si... Si ven que exageras mucho el inglés. Ahí ya se nota. Ahí ya se nota. Pero si... Si tienes un inglés... Bien, bien, ¿sabes? Sí que puedes fingirlo. Y puedes decirle a los pavos estos... Pues eso. A este tío, ¿qué hago? ¿Protegerlo o qué? Porque... No parece que necesite mi ayuda, ¿sabes? O sea, tampoco es que vengan... Enemigos aquí. Creo que los enemigos se han quedado como por aquí abajo, ¿no? Sí, se han quedado aquí abajo. Pues nada, yo firmo, ¿eh? Yo firmo por no enfrentarme aquí a los enemigos. Ay. Hostia, pues espérate. Que tendría que tener cuidado con los torbellinos. Eso sí. Con mi inglés de seago, pensaría que me he escapado nunca. De un gulag. Ya ves. Bien. Lo que pasa es que en CSGO... Joder, buena. Yo me voy directamente hacia el tornado. Bien. Hostia. Y repito desde aquí, ¿tú? Repito desde aquí. Me cago en. Joder, con los rayos, tío. Es que aquí justamente, tío... Si no baja el tío este, estoy muertísimo. Tío, bajar, por favor. Gracias. Joder, macho. No me dejaban en paz. Creo que es simplemente aguantar aquí. Hasta que llegue lo del torbellino este. Lo del torbellino. Lo de... Lo de que pueda cruzar a la otra parte, vale. Pues sí. Es que es aguantar más que nada estos niveles. Aguantar y... Y aguantar a estos. En plan... Aguantar a los tíos estos. Pollito. 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 Joder, ¿por qué no puedo coger? Tío. Se van a ir los dos pollos. Tío, por favor, déjame cogerlo. Ah, vale, que no puedo coger ninguno más. No podía coger ningún pollo más. Por eso me salía en negro. Bueno, en negro, en transparente, vaya. Lo que me joden son los torbellinos estos que salen. Que quitan un montón de vida. ¿Ves? Te pillan y te destrozan, tío. Si no tienes 100 de vida... Te pillan y te destrozan. A ver, creo que va a venir un torbellino de estos. Estaba claro. O sea, es que los mata de uno, tío, estos. Los mata de uno. Vale, va a pasar de estos. Lo que pasa es que ahora la putada es que siga van a subir. Y sigo que voy a tener que enfrentarme a estos. O no, se quedan ahí los tíos tontos. Sí, parece que se quedan ahí los tíos tontos. Pues sí, eso parece. Lo que sí que voy a tener que tener cuidado ahora es los torbellinos estos que pasen por aquí. Como ese. Hostia, es que es una jodienda, tío. Mi inglés es el que se enseñan en Moscú, tíos. Hay los torbellinos. ¿Cuánto queda, tío? Para esto. Joder, 45 segundos. No son 45 segundos, eh. Se ve que no son 45 segundos. Aquí estaban los rayos. Voy a tener que matar a este. A ver si me da un pollo. No, no me da un pollo. Aquí están los rayos estos. A ver si vienen. Les cae un rayito. Esto guapo. Pero no les mata, tío. Les cae un rayo, pero no les mata. Vale. Perfecto. Que si tienes tres pollos, es muy difícil que te salga un cuarto. Si tienes tres pollos en el este, es muy difícil que te salga un tercero. O sea, un tercero, un cuarto. Vale, ya estaría. Han tenido otra corredilla antes que le caiga un rayo, tal cual. Ahora creo que viene la batalla final. Y ya, creo. Sí. Este era jodido. Es desgracia porque a este no le puedes quitar vida, ¿sabes? Toma. Y el cofrecito ahí. Estos duelos molaban muchísimo más que los de PS3. Es que los de PS3, tío, eran... Eran un asco, tío. No me gustaba nada, no me gustaba nada el control que tenía. Los de PS3 eran como... Como decirte. Como que tenías que usar el mando, lo del movimiento del mando, para vencerlo, ¿sabes? O algo así es raro, tío. O algo así es raro, tío, no sé. Los traumas, la verdad es que los borro, de mi mente. Oh, yaquismo. A ver si no me falla aquí el yaquismo, macho. Le estoy dando a la X que no veas, vale. Digo, como me falles ahí... Vale, perfecto, conseguido. Que de hecho, creo que si completabas lo del yaquismo y tal, bien... No puedo coger... No puedo coger esa... What? ¿Qué hace ahí? El libio. Vale, no, no. Se ve que no tengo... Nada para coger. Tengo ahí una espada para coger, pero... Pero no. No se puede coger, no sé por qué. Pero esto sí que lo puedo hacer. Esto sí que puedo hacerlo. Esta espada no sé por qué no puedo. Pues ya estaría. ¿Faltado? ¿Faltado? ¿Nivel? Creo que nos faltaba un nivel que era el de Beckett. Creo. Sí. Digo, me sonaba. Este era el último nivel ya. Hostia, voy a coger pollos que no tengo. Pollitos. Que tengo 100 de vida, pero vaya. Hostia, vale. Me tengo que cubrir. Sí, me dejan estos en paz. Vale, bien. Ahí me han dejado justo en paz. Me gusta como las pelis de piratas no tienen nada que ver con la realidad tal cual. Un rollo maldiciones y... Bueno, hay maldiciones básicamente. Porque pirata del caribe se resume en maldiciones. Pero también es que... También estaba el mito este de... También estaba el mito de... De las maldiciones y de los monstruos en el mar y todo eso, ¿sabes? Pero claro, eran puras leyendas, obviamente. No me acordaba que tenía que hacer eso, la verdad. Tenía que tirar y romper eso. ¿Había que abordar el barco o algo? O bajar... Creo... Ah, no, no. Mira, hasta aquí, Beckett. Está aquí, Beckett. Sí, estaba ahí, Beckett. Tengo que pelear ahí contra él. Ah, pues tenía que hacer eso. O sea, tenía que... Me disparaba el cañón... Con el cañón este. Me tenía que cubrir y luego tenía que usar los arpones. Vale, pues no me acordaba, tío, de que tenía que usar los cañones. Lo he usado, mira, porque lo he mirado, ¿sabes? Porque he dicho, hostia, ahí hay algo, ¿sabes? Porque ni me acordaba. Hostia, lo que pasa es que el dedo aquí, chaval, se te iba. Se te iba y muy fuerte, tú. Con tanto machaqueo de botón y esto. A dejarme cubrirme. Gracias. Vale, y ahora habrá que usar los cañones estos. ¿En la peli barba negra eran mierdas? Sí, en la peli eran mierdas y en la realidad barba negra era una bestia, chaval. Era una mala bestia, tú, ese hombre. ¿Me la voy a disparar otra vez o...? Oh, tengo que disparar. Igual tengo que disparar otros cañones. Ah, no, tengo que disparar los mismos. Se acerca el barquito. Y viene Becken. Que aquí la vía de Becken no sale. Pero vaya. No, no, si lo has escrito bien, Masto... Ah, has puesto Mastodonde. Yo pensaba que lo has escrito bien. No, pero se entiende. Aunque pongas Masto Donde, se entiende. No hace falta que lo corrijas. Hostia, pero aunque sea corrector de WhatsApp, Masto Donde... ¿Qué palabra es esa? Esa palabra yo... Esa era alguna palabra, pero... Yo qué sé, tío. Ni me suena, tío. Masto Donde. Como no sea un nombre de alguien, tío, o algo. Ojalá haberte tenido como reforz de castellano, tal cual. No, fuck, tío. Eso es lo que me jode que me hagan, tío. Eso es lo que jode que me hagan, tío. Porque ahora voy a tener que repetir todo esto de nuevo, tío. El que me golpeen, tío, y me tiren para atrás de la zona de rango de los cañones justo en el último momento y me revienten, tío. Eso me jode muchísimo. No sé si habrá alguna zona, tío. Si los puedo tirar por aquí, pues mejor, ¿sabes? Es el teclado que me escribe letras dobles. Ah, buena. Buen teclado. Voy a ver... Luego veré si ahí, al lado, me puedo cubrir. Porque si me puedo cubrir ahí, al lado, perfecto, tío. Pero es que si no es una mierda. Si no es una mierda. Si no me puedo cubrir aquí... Voy a ver. Yo me imagino que sí, porque hay pared. No me puedo cubrir ahí. Bueno. Pues nada, en las cajas. En las cajas, o si no, no sé dónde, macho. Pero eso me jode, porque... En las cajas, tío, hay veces que te... Te tiran para atrás. Te tiran para atrás. Se de alguien que no le valía la letra N en el teclado y tienes que huir en mí, tal cual. Se le ha caído mucha coca. Sí, sí, coca-cola, claro. Inténtalo arreglar. Inténtalo arreglar poniendo coca-cola. Se le ha caído mucha coca. Tal cual, eh. Intentalo arreglar con coca-cola. Ay, Dios mío. Creo que son tres toques lo que le tengo que dar al tío este. Buen vicio, ya ves. Sí, sí, es el teclado. Ahora es el teclado. Ahora voy a echar las culpas al pobre teclado. Ay, Dios. Es que además estaba justo en el último, en la última caja, ¿sabes? Además estaba en la última caja, tío. Creo que lo mejor es llevarlos hasta allá, tío. Llevar a los casacas hasta allá. Es que claro, hay un huevo. Es que hay un montón, tío, de casacas. Los que abordan el barco este, tío. Y yo solo quiero acabar este juego. El cañón anda. Madre mía. A ver si me dan ahora pollitos. El almuerzo. Gracias. Vale. Queda esta, tío. Que es la que me jode. Me tengo que esconder detrás de las cajas. Que vienen estos a tocarme los huevecillos. Y vienen como tres de estos. Como no sé cuándo va a ser lo del cañonazo, los cañonazos. Quiero estar cerca de aquí. Vale. Quiero estar cerca de aquí para irme al otro lado. Y que no me molesten. Quiero irme a este lado para que no me molesten, tío. Se mueran ahí, ¿sabes? Tengo una molesticia. Y me han llamado para empezar un curso de auxiliar de víctimas en accidentes múltiples. El pido el jueves, la semana que viene. Y tengo unas ganas brutales que me está aburriendo. Ya ves. Eso está bien. Yo, tío, ojalá currar, macho. Te lo juro. O sea, todo el mundo diciendo, joder, qué asco currar, no sé qué. Y yo tengo ganas de currar, tío. Y ganar mi puto sueldo. De una puta vez. A ver si cuando acabe el curso este que estoy haciendo. Porque a un colega que está haciendo el mismo curso que yo le han llamado para hacer modelado en parques o algo así. En plan, recrear modelado 3D de parques para proyectos que sube la gente y demás. Temas de ayuntamientos y eso. Y aunque sea eso, ¿sabes? O sea, aunque sea rollo tema de ayuntamiento y tal, eso te pagan una pasta que no veas. ¿Sabes? No sé, a mí no me contratan ni a palos. Ojalá encontre el trabajo. Ya ves, eso suena... Eso sonaba a gente sin brazos, sin piernas y tal cual, ¿eh? A la muerto. El Beckett. Y como dice la leyenda, un alma se pierde y el mar lo envuelve todo. Indiferente, inmutable, eterno. ¡Wii! He ocupado el puesto de David Jones. Era la única forma. Debo cumplir condena. Y lo haré... Si me esperas. Te esperaré. Y luego... Volveré contigo. ¡Oh, Jack! Los chicos y yo hemos estado charlando. El brazo va a pierna. ¿Otra vez lo mismo? Después de lo que hemos pasado... Está decidido. Yo volveré a capitanear la perla. Lo llaman simetría, Jack. ¿Qué pasa? ¡Turu, turum! ¡Turu, turum! ¡Turu, turum! ¡Turu, turum! ¡Turu, turum! ¡Turu, turum! Que este pavo nunca he sabido quién era. El que se encuentra ahí. Porque esto en la película no aparece. Es Hagrid. Capitán. Capitán Jack Spawn. Es Hagrid el pavo ese. Pues ya estaría. Ya nos hemos pasado el juego. Tu, tururu, tu, turu, 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 turururu, turururu, turururu. Ya ves, me desvallé antes de ver a la madre tal cual, eh. Juegazo. Con todas las palabras. Eurocom. Tenéis mis respetos. Código del juego, Paul Bates, Daniel Secker. Y luego estaba esto, el modo desafío, que podías cogerte a cualquier personaje, podías cogerte rollo a The Villains y en cualquier mapa hacer como unos desafíos. Y me tiraba horas y horas haciendo esos desafíos. Si no, que te lo diga el disco rollado. Pues nada, mañana no lo haré directo, el viernes ya empezaré con Mediébil. Tenía dos cursos para elegir, este o el de conductor de ambulancias, como ya me pongo más de 140 de normal, no creo que ambulancia fuera a salvar muchas vidas, tal cual. Pues lo he dicho, mañana no haré directo, el viernes Mediébil, que ya le tengo unas ganas tremendas, pero tremendas, tremendas, y poco más. Muchas gracias a todos por pasaros, a Garisama llegará ni Maxi, que se ha pasado ya un ratillo. Y nos vemos, piratillas. Au cagau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!